que está en Megacentro, entrando por la puerta de la tierra con el teléfono que usted ve en pantalla, 273-3823, 809-273-3823, es trambótica. Y recomendarles también que mis accesorios siempre son de Gypsy Accessories. Gypsy, usted encuentra los aretes, los collares y todos esos accesorios para usted combinarlos con su vestuario, están en Gypsy Accessories, ahí están los números de contacto en pantalla, el 809-543-5930 y 829-642-2703. También se puede comunicar con nosotros a través de gypsyrd.gmail.com, Gypsy Accessories. Y si quieres tener una sonrisa hermosa, una sonrisa sana y bien cuidada, es de Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral, allí tienen los mejores equipos, las manos profesionales, están en Ortoimplante para hacerte un tratamiento de ortodoncia, blanqueamiento, los tratamientos odontológicos básicos y mucho más, implante también en Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral. Y si quieres convertirte en un profesional de la actuación o de la comunicación, la Escuela Internacional de Arte Escénico te capacita con los mejores profesionales, Escuela Internacional de Arte Escénico, con el 809-685-6427. 809-685-6427, Escuela Internacional de Arte Escénico. Dios mío, la gripe todavía continúa castigándome, pero ya se me pasará Dios mediante. Nosotros continuamos con más aquí en Extremo Extremo. Ahí está, el más profesional, el más preparado, el número uno, Michael Miguel Orguín. ¡Vivan los yanquis! Continuamos, Televisión Popular de Compromiso. Nos conectamos con Johnny Vázquez en el segmento Noticias. Buenas tardes, Michael Miguel, y buenas tardes para todo el pueblo dominicano. ¡Qué bueno que hoy es jueves! Señores, lo dicho por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, realmente es algo que desmoraliza al pueblo dominicano, ha dicho que pese a que se ha pagado la deuda con los generadores, el problema eléctrico continuará. Y eso es una mala noticia, sobre todo después que el presidente de la República dice que el asunto de la crisis eléctrica no es para magos, lo que quiere decir que tendremos apagones por mucho tiempo. Y además, hay que desmontar el discurso de que el país se marca por un sendero de progreso y desarrollo con un sistema energético en el suelo. Eso no es posible. Por lo tanto, hay que seguir trabajando para enderezar los entuertos del sector eléctrico que se ha chupado todo el presupuesto del país con un sector que cada vez que quiere chantajear a los gobiernos, apaga sus plantas, produce una crisis más profunda para que les paguen. Y otra cosa es también que ahí hay una estafa que no se puede quedar así, que fue la estafa que denunció el Fomper, sobre todo José Izquierdo, de que hubo una estafa de 37 millones de dólares. Yo creo que esa situación es preocupante y lo que ha dicho Rubén Bichara, el actual incumbente de la sede EEE, hay que tomarlo en cuenta porque el país se inicia en una nueva gestión. Y yo creo que si le estamos diciendo al país que aunque le paguemos a los generadores que son más de 1.200 millones de dólares, el problema continuará. Olvidémonos de progreso y desarrollo y de incremento de la pequeña y la mediana empresa. Señores, lo que ocurrió en Santiago ayer fue asaltada una nueva sucursal de Vimenca, que es una empresa de envío de valores. Dos jovencitos entraron, miren este video. Mírenle la tesitura a estos jovencitos. No son atracadores profesionales, graduados, son dos muchachitos, se llevaron de ahí 150 mil pesos, lo que había en la caja, se llevaron ahí en Vimenca, en Santiago. Ustedes recuerdan un camión de Vimenca, un camión de estos que transportaba valores, fue despojado de 4 o 5 millones de pesos en la gestión de Pedro de Jesús Candelera en la primera. Ese caso se quedó ahí, se anuló y ahí murieron varias personas. Este nuevo asalto demuestra los niveles de inseguridad y de facilidad con que la gente comete asaltos. Por otra parte, hay que decir que la seguridad ciudadana hay que redoblarla. Yo no sé si hay que usar las Fuerzas Armadas, pero evidentemente que el país no puede seguir el derrotero, que lleva de atracos, asaltos, robos a todo lo largo y ancho del país. Este es un país muy bello, muy bonito e histórico, pero este es un país donde la gente tiene miedo. Aquí todos los días reportan atracos y asaltos desde que comienza la noche hasta el otro día. Aquí hay niveles de inseguridad muy preocupantes, que yo creo que las Fuerzas Armadas, que las autoridades deben tomar medidas, con la finalidad de que la gente pueda volver a las calles de manera normal y pueda ir a las actividades públicas sin ningún temor. Hasta en los carros públicos te asaltan, te carterean, te llevan tus dineros, tus prendas, y el país no puede seguir ese derrotero. Por otra parte, la importación, la exportación de salami hacia Haití se cayó. Después de la denuncia de que eso está contaminado, ya aquí el dominicano no come salami después de eso, y ahora son los velielos haitianos que no quieren el salami. Ustedes saben que hay una prohibición de exportar huevos hacia Puerto Príncipe por aquella denuncia de que tenían problemas los huevos. De manera que estamos perdiendo ese mercado porque no manejamos el problema del salami con el tacto y la prudencia. Este es un país que contamina el salami, contamina el azúcar, contamina el combustible. Todo lo contamina, todo. Un país sin seguridad y sin sanidad vegetal, ni estándares de calidad a través de Digenor. Todo es bulto, todo es periódico, todo es rueda de prensa. Creo que este es el país donde los funcionarios hacen más rueda de prensa del mundo. Y usted no ve una acción. Hasta para agarrar a gente presa usted lo ve haciendo rueda de prensa. Así es que ese mercado de Haití no lo estamos perdiendo. Mañana, mañana, cuando tengamos aquí un gran almacenamiento de huevos, de pollo, de salami y no encontremos mercado, entonces nos vamos a dar cuenta la importancia de establecer un acuerdo con Haití. El tránsito de vehículos en la ciudad capital es un puro infierno. Y este proyecto para reordenar el tránsito es interesante, pero preocupante, porque de que usted ahora, de este a oeste, no puede hacer un hilo a la izquierda. Si usted va, por ejemplo, de este a oeste, en la avenida 27 de febrero, usted no puede doblar a la izquierda. Yo no sé qué genio del transporte se le ocurrió semejante barbaridad. Ojalá, miren bien, arreglen su cosa bien, porque aquí no hay un semáforo que sirve y las vías no están señalizadas, la mayoría ojalá, y alguien pueda reordenar el tránsito para que no cause problemas, como la gente está esperando, porque este asunto del desorden que hay en el tránsito vehicular hace que cualquiera no se atreva a transitar las calles de la ciudad de Santo Domingo. Miren, la Policía Nacional tiene que redoblar la búsqueda del joven Argenis Antonio Batista Rodríguez, quien está prófugo, es parte de los acusados de asesinar al joven cantante dominicano José Carlos Hernández Hernández, hijo de Jorge Hernández, y la presentadora de televisión Carmen Elena. La policía como que ha bajado la guardia con este caso, sin embargo el prófugo anda por ahí, ese jovencito es parte de esa banda de criminales que de manera horripilante asesinó a José Carlos. Yo creo que el jefe de la Policía Nacional no puede dejar caer este caso, porque este es un caso preocupante, es un caso que todavía está en proceso, ya tienen medidas de coerción los que han sido capturados y los que se entregaron, Pedro Fata, Argenis Antonio Batista Rodríguez. Yo creo que los que lo puedan ver por ahí, porque está prófugo y no ha salido del país, pueden llamar al teléfono 6809682151, la jefatura de la policía y a otros organismos del Estado. Así es que aticen la búsqueda de la Policía Nacional, que es muy eficiente para otros casos, aticen esa búsqueda, ese es el joven que ustedes ven en pantalla, es parte de esa banda de criminales que de manera horripilante asesinó con alevosía, con acechanza a ese joven que compartía con unos amigos en una discoteca previo al viaje que tenía de retorno a Argentina, donde estaba ejerciendo su carrera como artista. Estos hechos no pueden quedarse a medias. La jefatura de la Policía Nacional está obligada a redoblar la búsqueda de este prófugo. Dicen que lo han visto por ahí, los únicos que no lo ven son los policías. No se sabe quién lo está protegiendo. Esas son de las debilidades de esta sociedad que siempre deja casos como este a media. Así es que la sociedad, los familiares, los medios de comunicación estamos demandando que la jefatura de la Policía Nacional redoble la búsqueda de este criminal para que entonces pueda cumplir pulgar penas, porque a una persona que lo asesinan de la cantidad de puñaladas que asesinaron a ese joven, no es para que las autoridades estén amarrando la chiva. Así es que el jefe de la Policía, que yo creo que es un hombre muy eficiente, que ha dado muestra de estar interesado en enfrentar la delincuencia, los robos, el crimen, incluso internamente, yo creo que debe darle continuidad y asumir él personalmente este caso, no porque sea hijo de Jorge Hernández, sino porque fue un joven valioso, un joven artista, una promesa del arte dominicano. Finalmente quiero saludar en Salermo, Italia, al joven dominicano Joel Rodríguez Corniel, que cumple años en el día de hoy, los amigos tienen la fotografía, nos está viendo por la internet con sus familiares allá en Italia, a él y a sus familiares vamos a desearle un feliz cumpleaños, parece que la foto. Y entonces, pero yo quiero en nombre de todo el equipo, a él y a su familia desearles un feliz cumpleaños en este día de hoy, aquí a través de Extremo Extremo por Digital 15 y Telemicro Internacional, directamente desde la República Dominicana. Señores, buenas tardes, nos encontramos mañana viernes, sigan en sintonía y no se pierdan en breve, que ustedes saben que hoy es la final de Buscando el Doble de este gran bachatero dominicano, Fran Reyes. Así que no se lo pierdan, en breve, nos vemos Michael, nos vemos mañana. Muchas gracias Johnny, hace un tiempo que comenzaron los equipos del béisbol invernal de la República Dominicana a ensayar, a practicar, y yo vi algunas notas en la prensa, no he escuchado aquí, en este programa, absolutamente nada de cómo está conformado el equipo de las estrellas. ¿Hasta cuándo tengo yo que aguantar, en los programas donde yo estoy, el atropello de que nadie quiera hablar de mi equipo? ¿Se sobreentiende que tú tienes que hablar del liceo, de las águilas, de los toros, de las estrellas orientales? Buenas tardes, Michael, precisamente quédate por ahí, porque tenemos también los entrenamientos de las estrellas orientales. Esto es un programa abierto, y hacemos crónica deportiva abierta para que todo el público que está presenciando el programa de extremo a extremo tenga la oportunidad de ver los pormenores, los detalles de la conformación de su equipo ya para, de cara al próximo campeonato invernal. Vamos a iniciar con los tigres que precisamente en el día de hoy estuvieron aperturando su campo de entrenamientos, algunas noticias importantes. Ahí está Braulio dándose en el pecho cada vez que mencionan a los tigres. Pueden apreciar la primera persona que está en la foto, es Pablo Ozuna. Pablo Ozuna que pasó en calidad de préstamo a los leones del escogido. Todo el mundo que sigue el béisbol sabe lo que hizo Pablo Ozuna. Acabó, en buen término, en la liga y ya retorna a su organización porque una vez fuera despedido por las estrellas orientales, estrellas de Michael Miguel. El hombre cayó en el liceo en préstamo al escogido y aquí está nuevamente con los azules. El equipo, una buena noticia, Rubi de la Rosa, un super prospecto que pertenecía a la organización de los Dodgers o que todavía pertenece, pero sería el jugador a ser mencionado más tarde en un cambio que involucró a Adrián el Titán González que pasó a los Dodgers y hasta que no concluye la serie mundial, Rubi de la Rosa, que fue operado de su codo, operación Tomillón, no puede accionar en la pelota invernal. Vamos a ver los otros entrenamientos. Tenemos a los leones en imágenes y también a las estrellas orientales, estrellas de Michael Miguel, que estuvieron aperturando en el día de ayer. Dos nuevos refuerzos están siendo anunciados por el conjunto de las estrellas. Primero ahí están los leones, campeones nacionales y del Caribe entrenando en las instalaciones de Bayball City en Boca Chica. Un buen grupo entre veteranos y prospectos estuvieron reunidos en el primer día de entrenamientos. Moisés Salou, que es el gerente general, el arquitecto, el que conforma el equipo es rojo.